Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Libra, ¿cómo están? Hoy estamos viendo Nuevo Amor y Tú y Tu Persona Especial, ¿ok? Entonces vamos a ver qué se ve a la vuelta de la esquina y luego vamos a pasar a ver una lectura de Tú y Tu Persona Especial. No pueden estar hablando de la misma persona o no, así que presta la atención y toma lo que resuena y el resto, bueno, lo dejamos ahí, ¿bien? Ya estamos haciendo lectura de Registro Akashico, si te gustaría saber de qué se trata, dale ahí a entrar a mi sitio web o escribirme al WhatsApp que está aquí abajito en la descripción del video, ¿bien? Vamos a ver quién es este Nuevo Amor, quién se avecina a la vuelta de la esquina. Ya vemos que es una persona que viene con el corazón un poquitito roto, ¿bien? Acá ya hay dos reyes, puede ser que tengas más de una persona de interés. Una de estas dos personas, una alma gemela o ambas se pueden sentir así, siento que una es un poco más material de matrimonio o con uno de ellos te proyectas más para eso. Si bien aparentemente todavía no se está dando algo estable con ninguna de estas dos personas, hay alguien que está invirtiendo un poco más en esto que la otra persona, ¿bien? Esta persona que tú consideras como un material de matrimonio tiene el corazón un poco más roto, por lo tanto tiene que trabajar en su estabilidad. Posiblemente está un poco más invertido en el trabajo. Acá estás tú como la reina de bastos y nos apareces en este lado de la lectura, ¿no? Entonces, este rey de espadas es un poco más lógico, piensa bastante en ti, pero al final tenemos que ver de qué se trata este cinco de copas porque todavía no hay mucha acción. Pero entre ambos hay conexión de almas gemelas, me gustaría saber alguna energía que nos pueden enviar entre ambos. Curiosamente, ya íbamos a hablar de dos diferentes amores o... Bien, ahora estamos hablando de nuevo amor y tú y tu persona especial. Así que vayan tomando esta lectura como resuena. Ambos quieren nuevos comienzos contigo. Una de ellos tiene una tendencia a ser un poco más alma libre, a otro le parece bastante más sexy, quiere algo más interesante. ¿Bien? Vamos a ver. Ay, 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 con este rey de pentáculo sí tiende a ser un alma libre, pero quiere unos nuevos comienzos contigo. Con la carta de la justicia que también es tu carta, querido Libra. Ahora, no se están hablando posiblemente de contraer algo un poquito más serio con esta persona. Me gustaría ver un poco más. Siento que este rey de espada, sea quien sea, tiene ganas de estar contigo, pero... O nuevos comienzos, pero tampoco está buscando nada muy serio. Siento que ninguno de los dos está logrando comprometer, pero entre ambas energías hay almas gemelas. Vamos a ver. Este rey de pentáculos, tú eres un sueño hecho realidad. Y este rey de espadas, que lo ve todo un poco más de la lógica, siento que no va a tener muchas intenciones de comprometerse, ¿no? Hay que saber entre cuál de los dos elegir aquí, ¿ok? Vamos a ver un par de cartas oráculos para estos chicos. Nunca me había pasado una lectura de Nuevo Amor de esta manera. Está un poco simpática. Vamos a ver qué pasa ahí con Libra. Bueno, tal Libra es tan atractivo. La verdad es que no me sorprende que hayan más de una persona aquí. Vamos a ver. Bien. Siento acá que se mira para novios. O puede ser que esta sea una persona con la cual a ti te gustaría proyectar. Sí se ve como un material de matrimonio. Te dicen que quizá todavía no se devela todo, pero mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Con este rey de espadas no están hablando de codependencia. Puede ser que se desarrolle una relación de ese estilo, a pesar de que hayan sentimientos románticos entre ustedes. Lo veo a este rey de espadas como una conexión un poco más kármica, más pasional, donde no va a haber mucho compromiso. Lo vemos después como invirtiendo en otras cosas, pero con este rey de pentáculo las cosas se van mirando mejor. Intuitivamente tú ya sabrás de quién te estamos hablando. Bien. Vamos a pasar a ver cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta conexión. Puedes estar lidiando con un Virgo, un Géminis, un Leo o otro Libra. Bien. O otro Libra. Quiero saber si es que con alguna de las dos conexiones nos recomiendan. Me quedo, me voy, ¿no? Vamos a preguntar. Vamos a sacar un par de cartas para cada una de estas dos conexiones. Muchas gracias, guía espiritual. Yo ya te veo un poco más invertido acá con este rey de pentáculo. Sin embargo, todavía nos dicen, espera, quizá por tiempos divinos tienes que esperar un poco, pero depende de ti si es que quieres hacerlo. Este rey de espadas puede ser una oportunidad de pasarlo bien dentro de las próximas semanas y eso está bien, sabiendo que quizá no vamos a querer comprometer nuestro corazoncito. Vamos a pasar a ver ahora cuál es la lectura de tú y tu persona especial. Nos pueden estar hablando cualquiera de las dos personas o una tercera para los picaranes Libras que están por ahí, ¿ok? Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué pasa con la persona especial de Libra? ¿Qué está pasando con la persona especial de Libra? Esa persona que está en el corazón de Libra. Esa persona que realmente le importa Libra. Muchas gracias, guías espirituales. Vamos a ver, a mí me gustaría que nos sigan hablando de este rey de pentáculos, pero vamos a ver qué nos dicen. Puede ser una persona totalmente distinta. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona especial de Libra? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la persona especial de Libra? No se olviden suscribirse al canal, es un agrado tenerlos acá cuando estemos en los 50.000 suscriptores. Vamos a estar haciendo un video contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito de manera gratuita. Ya estamos más cerca, ya vamos por los 40.000. Así que muchas gracias a todos por estar acá y por ayudarnos a que la comunidad siga creciendo. Vamos a mirar, vamos a mirar. Bien. Rey de copas. Esto puede ser una tercera persona, ¿no? Acá puede ser una tercera persona. Vamos a mirar. Pero con este rey de copas está estancado toda la situación. Es una persona con la que quizá te ha traicionado anteriormente. Siento que por ahí me pueden estar hablando de un ex que todavía nuestra... Como nuestra energía todavía sigue un poco pegada ahí, pero que ya nos estamos dando la claridad de cerrar este ciclo con este 10 de espada. Vamos a mirar un poco más de qué se trata, ¿bien? Tenemos este 8 de bastos al revés. A pesar de que esta persona te ame, siente que no pueden construir algo juntos y está intentando sanar su corazón. Y eso no lo está haciendo manifestar ninguna acción en particular contigo. Tú ya te has sentido traicionado con esta persona, con los conflictos que has tenido. Aún hay una parte de ti que está buscando esa estabilidad con esta persona. Pero lo veo como más romantizado, por así decirlo. No lo veo tan concreto como lo pinta el paje de pentáculos. Porque ya sabes que con esta persona había dado conflicto. Con la carta del mundo nos puede estar hablando de distancia entre ustedes, pero también de un ciclo cerrado. Donde tú ya estás sacando tu energía de esta conexión. Sí siento que es una tercera persona. Algún ex que por ahí siga dando vueltas en tu cabeza y quiere saber cómo se siente. O si es que ya se ha terminado todo. Acá ya la lectura nos está dando para los cierres. Pero vamos a mirar un poco más con las cartas oráculo, ¿no? Que nos digan un poco más de qué se trata esto. Aún así, mantente optimista con tu vida amorosa. Ok. Puede ser que nos estén hablando de este rey de pentáculos ya que nos están repitiendo algunas cartas. Puede ser que esta persona te inspire o que era algo contigo pero todavía no se manifiesta. Si es que ya nos están hablando de otro ex, tómalo como siempre, como resuena, nos dicen de una forma u otra mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Porque hay matrimonio para ti. Pueden tener conversaciones honestas acerca de cómo se sienten y eso les puede ayudar a mejorar la relación. O por lo menos estar en paz porque con este 10 de espadas nos dicen ya lo peor ha pasado. Puedes comenzar a liberarte de este espacio negativo para ti. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de la conexión de Libra con esta persona? Bien, primero nos hablan de el paraíso. Siento que es una persona con la que en algún minuto fuiste muy feliz pero necesita tiempo para sanar o de cerrar un ciclo. Y siento que es una persona que te rompió mucho el corazón con su falta de acción. Entonces quizá hoy te sientes un poco perdida pero apareciendo nuevos amores, bien Libra, no pasa nada. Me gustaría mirar un par de mensajes de esta persona para ti. A ver si es que nos puede decir algo su yo superior para ti, bien. Bien, estoy sufriendo un secreto. No quiero dejarte ir, por favor, no te vayas de mi vida. Esta es una carta que no me aparece mucho. Lo siento pero no tengo sentimientos por ti. Me asusté de lo que estaba sintiendo por ti. Y me fui, lo siento, intercambio de mensajes de amor. Yo sí siento que esta persona te podría volver a escribir para saber así como, bueno, cómo estás tanto tiempo Libra, qué he estado haciendo. Porque después de todo lo que salió corriendo y todo lo que se estancó todavía, tiene sentimientos por ti, aunque no te lo demuestre. Porque no te quiere dejar ir pero tampoco lo vemos haciendo una oferta de amor concreta. Bien. Nos dice más usted lo que estaba sintiendo por ti. Si me fui, lo siento, pueden haber intercambios de mensajes. Pero me gustaría preguntarle a los guías si es que esta conexión es conveniente para ti o no. Porque ya me está comenzando a entrar un poco más la duda. Porque yo te veo retirándote de esta situación y posiblemente comenzando a conectar con otras personas. Muchas gracias guías espirituales. Esta conexión es conveniente para Libra, que se recomienda. Esta conexión es conveniente para Libra. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer. Pero darte un poquitito más de consejo. Muchas gracias guías espirituales que nos aconsejan a Libra. Esta conexión es conveniente para Libra o no. Dice, bien, a partir de estos intercambios de mensajes pueden encontrar una resolución pacífica o por lo menos cerrar el ciclo. Bien, puedes pedirle ayuda a otras personas como tus guías espirituales porque nos dicen pregúntale a tus ángeles. Y depende de ti cómo quieras manejar la situación. Pero de una manera u otra no necesitas preocuparte porque, como nos hablaron anteriormente, mantente optimista acerca de tu vida amorosa. Hay cosas nuevas para ti, Libra. Sentimos que hay cosas nuevas para ti. Posiblemente mejores, más ajustadas a tus necesidades. Recuerda que cuando tú elevas tus vibraciones sanas, haces el proceso de sanación, vas comenzando a manifestar un alma gemela que está a tu mismo nivel o está en tu misma frecuencia energética. Entonces, si queremos manifestar un amor más duradero, más permanente, tengo que estar yo vibrando en esa energía. Y esto significa hacer el proceso de sanación que tengo que hacer, ¿no? Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Libra hacia Libra? ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Libra hacia Libra? Primero, tu persona todavía está sanando y lo está haciendo en separación. Bien. Ahora, los enamorados y el cuatro de bastos. Puede ser que estamos hablando acá de tu llama gemela y por eso nos siga apareciendo en las lecturas. Sí te ve como un material de matrimonio, pero sabe que no es capaz de darte la estabilidad. Entonces, va a seguir yendo y volviendo de tu vida así como quiere, porque aún así quiere mantener su soltería. Y nos habla mucho de separación. Vamos a ver una carta más. Siento que esta conexión ya tiene demasiadas cargas emocionales para hacerla funcionar. Acá no hay ningún movimiento concreto. Todo lo contrario, el caballero de bastos es como que te está dando cada vez más la espalda o está buscando cada vez más la separación. Mientras está buscando su proceso de sanación personal. Acá nosotros no nos podemos hacer cargo del proceso de sanación de mi persona especial, pero sí me puedo hacer cargo de la mía y ese es el proceso más importante para hacer. Ok, vamos a ver un último consejo para ti. Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Libra? ¿Cuáles son los consejos para Libra? Muchas gracias guías espirituales. ¿Cuáles son los consejos para Libra el día de hoy? ¿Cuáles son los consejos para Libra el día de hoy? Nos dice, da un paso a la vez, disfruta cada paso del proceso. Nadie más puede afectar tu realidad de lo que tú le permites. Establece tus límites. Ah, interesante eso, ¿no? Toma un momento de introspección y pregúntate si tu comportamiento o dónde estoy entregando mi energía está alineado a tus valores y principios al amor o al ego. Ok, si vemos acá un cierre de ciclo, si vemos que esta persona no está teniendo la valentía de acercarse a ti y hacer las cosas bien, es como un poco de inmadurez. Sin embargo, hay amor para ti, ya hay tres reyes en la mesa, se están poniendo las cosas interesantes en Libra. Vamos a ver qué está pasando en las próximas lecturas también, a ver qué nos aparece, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá, nos vemos pronto con una nueva lectura. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo flórese. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namaste.